Nosotros hacemos un balance muy positivo de esta reunión, llamémosla informal, que tuvimos con el juez federal, porque nosotros no somos actores de la causa, me refiero en el expediente, ¿no? Consideramos que el juez federal es una persona muy atinada, supo entender nuestro reclamo, tuvo la sabiduría de, quizá, de disponer de unos minutos para atendernos y explicarnos, para que entendiéramos muchas cosas que realmente no sabemos nosotros cómo son. Un ejemplo, como vinieron peritos técnicos de gendarmería que están acá en Catamarca, y ellos nos explicaron cómo trabaja la red, cómo son los sistemas de seguridad, por qué causa los sistemas de seguridad de las cuentas de Bacchiani, quisieron ser vulneradas y automáticamente se cerró todo el sistema, no tenía acceso, ningún tipo de acceso, no saben ellos tampoco si han querido acceder o no, recuerden que llevaron a Córdoba todo lo que son los teléfonos y los dispositivos, que quizá deben haber querido acceder y por eso se bloqueó, se bloqueó todo. Tuvieron que arrancar de cero, tuvieron que dar de baja lo que son los teléfonos, porque no pueden acceder si no es de los teléfonos, los teléfonos, tengo entendido, que estaban en Córdoba. Y bueno, tuvieron que armar toda una maquinaria de seguridad que lleva muy mucho tiempo lo que nos han expresado los peritos de gendarmería, que les ha demandado muy mucho esfuerzo y muy muchas obras. Y bueno... ¿No se explicó quiénes quisieron bloquear? No, 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 eso es una apreciación que yo hago. No, ellos no, no, no. Aparte, ellos se especula con que si los sistemas han sido bloqueados, se bloquean por un sistema de seguridad, digamos, un home banking, no entiendo mucho yo, pero si el home banking nuestro, yo quiero ingresar la clave, la ingreso tres veces, automáticamente se bloquea y hay que hacer todo un proceso. Esto es lo mismo. ¿Y los damnificados van a continuar con las protestas, las manifestaciones públicas? Sí, sí, nosotros hacemos caravanas ruidosas, con respeto, entendemos, entendemos de que hay gente que se molesta, entendemos que hay niños autistas y pedimos disculpas, pero quiero que la gente comprenda que es la única forma que nosotros tenemos de expresarnos. Nosotros no tenemos abogados, nosotros, lo digo siempre, somos un grupo de damnificados que nos hemos unido por una causa. A nosotros no nos sigue la política, no tenemos religión. Es más, si usted me pregunta qué apellido es la señora, sé que se llama Liliana. No sé lo que hace. ¿No le confirmaron que hay dinero en las cuentas que nos van a devolver? Le vuelvo a repetir, las cuentas todavía no se pudieron abrir por el sistema de bloqueo que tienen. Están esperando a poder abrir el sistema. ¿Le dijo el juez en qué etapa está la causa? No, no, no. Nosotros de la causa en sí, nosotros sí preguntamos algunas cosas, que hay gente que no está detenida y demás, pero ellos nos explicaron que nosotros en la causa no participamos. O sea, ¿qué es lo que le queremos decir? Si le corresponde cárcel, le corresponde esto, nosotros no podemos opinar porque no. Nosotros lo que reclamamos es nuestro pago, ¿me entiendes? Lo que sí me dijo es que están abocados, estuvo el doctor Barakat, estuvo otro prosecretario, o sea, hubo bastantes personas, los peritos, sobre la causa en sí particularmente, no porque no nos corresponde. ¡Gracias!